Muy buen día, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes, aquí Perico83 en una nueva serie para el canal que se va a titular Construyendo y es que después de que Annecraft me diera la idea, me pidió en un comentario que si hubiera una casa para supervivencia como la que hice en Perico Land de la Casa del Lago entonces dije, pues por qué en vez de hacer un tutorial hago una serie en la que todas las semanas vosotros me diríais, qué construcción queréis que haga, pues una casa, una torre, una pirámide, yo que sé, cualquier cosa entonces nosotros la haríamos en el canal, en creativo, que es mucho más rápido, con algún cortecico que otro pero bueno, entonces este es el primer capítulo, gracias Annecraft y nos ponemos en marcha pero ya entonces me pidió eso, una casita en el lago para supervivencia como la que hicimos en Perico Land entonces he marcado ya un poco los cimientos, como podéis ver, está todo ya delimitado entonces lo primero, unos buenos soportes que serían con roca musgosa, veis que le da ese toquecito, como que sale del agua y está como con musgo, o sea, le da ese toquecito especial cambiamos el tiempo, ha despejado, entonces ponemos todos, este no está bien, lo quitamos ponemos todos los pilares, a ver, sin perder más tiempo, esto, lo malo es que aunque sea en creativo que cuesta en la versión Pocket Edition, porque no olvidemos que yo juego, te lo he quitado mal que yo juego en Pocket Edition, diréis, ¿por qué no juegas en PC? lo primero, porque tengo un PC ya un poco antiguo, no tengo ahora mismo una buena conexión donde ponerlo un sitio donde pueda estar tranquilo, entonces juego con el móvil, grabo desde el móvil me permite grabar tumbado en el sofá, no tener que estar ahí en una habitación, no lo sé de momento jugamos en la versión Pocket Edition, ¿jugarás el PC algún día? quién sabe, no lo descarto, de momento seguimos jugando en Pocket Edition entonces, como veis, ya tenemos todo lo que serían las pilares, pero esto no acaba aquí porque ahora le daríamos un toquecito aquí, ¿vale? le daríamos un toquecito, un toquecito a todos, le daríamos este toquecito, este toquecito que le da, ya verás, que va a quedar muy, pero muy, muy, muy chulo este lo quitamos de aquí, que no queda chulo y seguimos poniendo unos cuantos más, a ver, ponemos, ponemos es que aunque lo hagamos en creativo, luego haré cortecitos, ¿vale? esto de momento sí que lo voy a dejar así, pero luego iré haciendo pequeños cortes los que a lo mejor vosotros veréis media hora de vídeo pero yo he estado aquí una hora y media, pero perfectamente, ¿sabes? entonces vamos a intentar darnos la mayor prisa posible, a ver y, a ver, lo ponemos, le ponemos guay, ¿no diréis que esto no empieza a quedar ya más chulo? diréis, ¿y por qué no lo pone directamente el pequeño? porque, ¿veis? no queda bien el agua, entonces, hay que poner el que sobresalga del agua así porque, como veis, este queda así como, no sé, ¿no? como que no llega, queda un poco falso la palabra es, queda un poco falso entonces, ahora, ¿cómo iría esto? pues, ahora iría esto así entonces, todo lo que es la estructura iría con madera y aún nos faltaría por poner uno más que ahora, ¿veis? se puede poner o bien así o bien, a ver, quitamos este y lo ponemos así pues, como quede mejor me gusta más así la cuestión es que me gusta más así, ¿no? a ver, vamos a estirar un poquito más esto a ver a ver, ¿por qué no me dejas estirar más? vale, entonces esto ya a gusto del consumidor lo podéis poner así a ver que tampoco queda mal o de la otra manera no lo sé me gusta más así en plan finito, ¿no? a ver, quitamos este y quitamos este me gusta más en plan finito no me digáis por qué pero me gusta en plan finito entonces voy a hacer el primero de los cortes y es que voy a estirar todo lo que es la base de madera porque esto tiene que ir así todo de madera y tengo que poner las columnitas entonces así si me ahorro 5 minuticos pues me los quito entonces ahora vuelvo enseguida bueno pues ya estamos de vuelta después de poner todas las columnas y lo que me he dado cuenta es que no las hemos contado en cámara para que vosotros las veáis y es que sería primero hacer como una escalera triple y luego una a cada lado entonces sería como 5 1, 2, 3, 4 y esta es la que sería 5 luego huecos de 3 el primer hueco de 4 perdonad 1, 2, 3, 4 y luego huecos de 3 1, 2, 3 columna 1, 2, 3 columna ¿vale? sería las 3 de la escalera una luego un hueco de 4 una un hueco de 3 una un hueco de 3 y una y luego esto sería a lo ancho por un lado y por el otro y a lo largo pues sería a ver pondríamos una aquí dejaríamos 4 1 4 1 4 1 4 1 y llegaríamos hasta el final serían todas como veis de 4 simétricas y en esta sí que habrían de 4 y de 3 entonces una vez que tenemos todo no digáis que no ha quedado chulo se puede pasar luego con un bote por debajo incluso el puente aquí yo lo he dejado muy cortito pero lo podéis dejar en pericolán un poquito más lo dejé un poquito más largo para que aquí se puedan poner los barcos sería como la zona de donde pondríamos los muelles lo bueno de estas casitas en el lago es que la única manera de entrar sería por aquí los enemigos una vez que esté todo bien iluminado solo podrían entrar los enemigos por la entrada principal entonces si le ponemos unas vallitas como le pondremos ahora mismo una vez que ponen las vallas los enemigos no son capaces de abrir y cerrar vallas entonces no podrían llegar hasta lo que sería tu casa ahora hablando de casa ¿qué vamos a hacer? ahora hacer la casita entonces sería bueno todavía no hemos terminado ojo 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 si todavía no hemos terminado esto entonces esto queda así todavía un poquito feo entonces ¿qué pondríamos? para que quede más bonito pues entonces pondríamos este aquí y luego esta aquí esta la quitamos y la ponemos por encima y diríais ¿y por qué? ¿para qué? porque ahora lo vais a ver entonces en cada uno donde hay se puede poner aquí luego esta aquí arriba y aquí y luego esta la volveríamos a quitar en cada uno donde hay columna iría esto y diríais ¿por qué? ¿para qué? pues ahora lo veréis entonces lo que voy a hacer es un pequeñito corte lo hago en todo el perímetro y volvemos enseguida otra vez ¿vale? pues ya hemos terminado de poner todos los troncos y ahora ¿qué se le va a poner más? pues para que quede más bonito todavía se le va a poner aquí escalerita ¿vale? que le da ese toquecito de abajo como que ¿no? no queda tan cuadradito le da ahí un toquecito la verdad que me encanta queda queda muy pero que muy chulo y espero que a vosotros también os guste porque a ver hay que ponerlo en todo el perímetro entonces no da da como la sensación de que se está utilizando tronco para sujetar y luego tablones para construir no sé le da un toquecito que a mí personalmente me gusta mucho entonces pondríamos todo el perímetro a ver esto lo voy a hacer en cámara y a ver ahora lo hago porque luego luego aquí lo que iría sería ya la valla ¿la valla para qué? pues para no caernos entonces ¿ves? esto luego lo rellenaríamos con vallita todo lo que es la entradita y luego aquí encima del tronco iría lo que es el la antorcha la iluminación entonces una vez no digáis que no queda espectacular pues así con todo el perímetro voy a hacer otro pequeñito corte y es que llevo ya ocho minutos de vídeo y aún me queda hacerla a casa pues ya hemos terminado de poner todas las vallas y las antorchas y es que en vez de ponerlas aquí encima he preferido ponerlas tanto aquí por dentro como por fuera no veáis que no le da el toque llegas a tu casa después de una aventura después de venir de viaje y ves esto y dices ¡guau! ¡qué guapo está! espero que os estéis quedando con las medidas ¿vale? sobre todo la base eran las columnas de abajo luego esto era seguir la misma que las columnas y ahora sí que es importante a ver si nos pone a llover pero como estamos en creativo lo ponemos otra vez en despejado aquí ¿vale? sería como podéis ver uno dos tres cuatro ya la que hace cinco uno y uno que aquí es donde iría la puerta entonces aquí iría adoquín aquí iría adoquín adoquín y adoquín aquí pondríamos madera un hueco doble y aquí madera este adoquín lo quitaríamos porque aquí iría tronco ¿vale? entonces espero que os hayáis quedado porque lo vamos a hacer aquí entonces sería uno dos tres cuatro de adoquín uno dos tres cuatro este lo quitamos y ponemos el tronco porque el tronco es lo que va a ser luego la base de las columnitas entonces aquí una vez que ya hemos puesto pondríamos otra vez cuatro uno dos tres cuatro y pondríamos madera y pondríamos madera y aquí ahora vamos a en vez de dejar ventanitas se va a quedar aquí así porque luego por dentro es por donde irían luego los cofres entonces este este sería tronco también y aquí pondríamos igual uno dos tres y cuatro porque el que haría cinco sería este pondríamos madera pondríamos tronco pondríamos tablón de madera y ahí sí que iría una ventanita ahora lo mismo en el otro lado aquí 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 haríamos esto no sé qué hace aquí entonces lo quitamos y aquí pondríamos lo mismo uno dos tres y cuatro pondríamos tablón pondríamos tablón aquí sería el tronco y aquí pondríamos igual uno dos tres cuatro y este es el que hace cinco ponemos tablón y ponemos tablón esto sería ventana y esta no lo quiero quitar aunque debería porque diez minutos pero diez minutos de vídeo pero lo que no sabéis es que llevo aquí ya jugando una hora para hacer diez minutos de vídeo entonces aquí haríamos en vez de cuatro aquí tendría que ser doble porque aquí es luego donde iría la biblioteca entonces tendríamos que dejar el suficiente espacio a ver uno dos tres cuatro pero no son cuatro son cinco y diréis ¿por qué son cinco? pues porque luego aquí nos pondremos mira vamos a quitarnos la lana la lana no porque la lana mira vamos a quitarnos la antorcha tampoco la piedra a ver que nos quitamos es que ahora mismo mira las escaleras a ver que iba a quitarme yo aquí esto disculpad que haya esto ennudado pero es lo que tiene el directo a ver entonces luego esto iría a la biblioteca y la biblioteca necesitamos que haya espacio suficiente para los encantamientos a ver dónde era a ver cómo era cómo era esto iría aquí este iría aquí este iría allá y luego aquí donde iríamos uno dos tres cuatro y cinco entonces con este aquí ¿veis? quitaríamos esta ventana y diréis ¿por qué? ahí lo hemos liado un poquito ¿por qué? porque luego por dentro aquí donde tendría que haber uno dos tres cuatro cinco tal tal y tal ¿y por qué? porque a ver esto iría aquí y aquí dentro es donde iría la zona de encantamientos a ver aquí es donde iría la mesa de encantamientos pero estamos empezando a decorar cuando todavía no hemos ni terminado lo otro espérate y ya la pongo ya que he empezado os estaréis explicando por qué se pone ese de cinco en vez de seis y tiene que estar aquí la mesa de encantamientos ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí mesa de encantamientos la ponemos y lo importante es que nos dé para hacer encantamientos nivel 30 que sí quedaría entonces seguimos cubriendo aquí no habría ventanita a ojo y aquí sería un ventanal enorme entonces aquí pondríamos tablón que fuera simétrico no el tablón va aquí aquí que fuera simétrico con el otro y aquí sería todo piedra hasta juntar lo mismo que hemos hecho aquí con el otro lado entonces vamos a hacer otro pequeñito corte hasta que tenga toda la base terminada y podamos irnos hacia la planta de arriba pues estoy aquí no, me he equivocado ahora sí estoy aquí de vuelta otra vez y es que estoy poniendo lo que sería el suelo y el techo de la siguiente habitación de la siguiente planta como podéis ver los cambios hemos subido cuatro de altura y la que es cinco sería la que haría de a ver bajamos suelo ¿veis? entonces sería una de piedra y tres de madera y la que hace cinco sería lo que es el suelo ya dirías y diréis espérate ¿y por qué así? porque a ver esta casita no es una mega construcción es para tener todo lo básico lo que es en supervivencia tampoco si queréis mega construcciones se pueden hacer las mega construcciones pero esta es digamos una casita donde conforme entres ahora vais a ver más cositas más cambios más decoración lo primero los cristales los suyos serían estos blanquitos que me encantan y le da un toquecito perfecto o sea me encanta más que el transparente porque el transparente queda como no sé mucho peor entonces esto lo pondríamos aquí este lo pondríamos acá aquí todo un ventanal lo que es la parte trasera un ventanal que queda la verdad que espectacular si conseguimos ponerlo todo que difícil es construir en la pocket edición o sea de verdad no os desesperéis porque esto es pocket edición o sea yo sé que a ver que hay tíos que te cogen y empiezan a construir y se quedan solos pero tíos lo hacen en PC no lo hacen en pocket edición yo recordad que lo hacemos todo en pocket edición entonces vamos a poner unas antorchitas siempre pues queda bien pues al lado de las ventanas o en este caso encima porque ahí iría los cofres entonces vamos a ponerlo aquí encima de las ventanas aquí iría encima de la puerta que la tendremos que poner enseguida aquí iría igual encima de la ventana aquí pondríamos uno y dos y nos faltaría por poner esta cristalerita aquí como podéis ver hemos terminado la biblioteca y queda aquí como espectacular no me digáis que no queda guapo esto queda chulo chulo y aquí donde iría la zona de encantamientos que la haremos también en breve que vamos a hacer ahora también quitar los cristales y coger unos cofres ¿por qué? porque que sería de un buen hogar si la sala de cofres entonces lo suyo es que conforme entres tú imagínate que vienes ¿no? por la noche o por el día y tú vienes cargados de materiales y lo suyo es que los tengas la sala de cofres justo pues nada más entrar entonces pondríamos dos cofres aquí otros dos cofres aquí y luego podríamos ponerlos o bien aquí ¿no? aquí podríamos ponerle hasta seis y se abren o sea me refiero que se abren pero yo personalmente no me gusta así como quedan ¿no? queda demasiado angosto entonces le pongo lo que es ¿veis? parece que le da el toquecito ¿no? como que son estanterías y se queda como sujeto no sé a mí siempre me ha gustado este toquecito entonces depende ya pues de la cantidad de cofres que le queráis poner porque también se le puede poner cofres luego por aquí yo que sé se le puede poner algún cofrecito por allá así más esto es en plan para no sé dejar aquí pues otro tipo de materiales en fin pero yo a mí personalmente me gusta así ¿vale? que no se queden como flotando que parece que estén sujetos como por estanterías no sé le da un toquecito especial y esto queráis o no ya está empezando a coger forma entonces más cositas pondríamos más antorchas como hemos dicho encima de los cristales para que esté todo bien iluminado ¿no? y no se generen aquí enemigos faltaría en esta aquí y aquí vale pues ya estaría todo iluminado y ahora diríais ¿y cómo llegas a la parte de arriba? es donde por eso cuanto más alto sea más escaleras tendría necesitaríamos entonces se puede hacer de dos maneras porque esto se puede hacer como hice yo en Pericoland a ver cambiamos el tiempo al despejado diréis ¿qué es Pericoland? pues es mi serie 100% en supervivencia si llegáis nuevos al canal si es la primera vez que veis este vídeo porque navegando por internet encontréis este vídeo esta casa ya la hice en Pericoland una serie 100% en supervivencia entonces aquí abajo podríamos hacer o bien la habitación de matrimonio bajo tierra con una escalerita que baje aquí como a otro muelle o se puede hacer aquí arriba espérate que he puesto aquí a ver a ver a ver quitamos esta perfecto y salimos luego hago cortes y pierdo tiempo aquí que ya llevamos 18 minutos de vídeo y grabando pues llevaré pues una horita y pico largas entonces podemos hacer que conforme entres baje hacia abajo o conforme entres subas hacia arriba depende si queremos hacer una planta más abajo o no entonces yo en este caso la voy a hacer para que suba más o menos por aquí vamos a a ver a ver tiene que ser de uno ya que si no no quedaría simétrico a ver pondríamos este aquí veis ahora se le da el toquecito se vuelve a subir ahí estamos se le vuelve a dar otro toquecito se vuelve a subir a ver y ahí estamos se le da otro toque y ahora ya llegaríamos a la planta de arriba justo cuando ponga este trozo de escalera ya habríamos llegado entonces tendríamos que cortar este y este y este ya este lo quitaríamos también pondríamos y ya tendríamos la escalerita que subir hacia el piso de arriba y este para darle el toquecito ahí estamos perfecto pues no diréis que no estamos avanzando y está quedando súper chulo y ahora el piso de arriba ¿cómo lo haríamos? pues yo siempre me gusta darle un toquecito para que no quede tan cuadrado entonces yo siempre me gusta darle como que la casa se expande entonces menos donde hay viga pondríamos toda la escalerita a ver si podemos jope macho ahí estamos donde está toda la madera pondríamos escalerita menos donde hay viga ¿por qué? porque ahora vais a ver el por qué no le ponemos la viga escalerita lo vais a ver ahora mismo cuando terminemos entonces lo bueno de esto es que se expande un poquito ¿no? y parece que la casa no es tan cuadradita das un toquecito de profundidad aquí esto lo mismo este se pone aquí y aún me queda todo hasta el lateral de acá me va a quedar un vídeo de 40 minutos no contaba yo con ello y a ver es que las construcciones no son rápidas y más en la versión Pocket Edition entonces vale ahora cogeríamos tronco y haríamos tronco tronco y tronco este lo quitamos y aquí le pondríamos otro más entonces esto lo pondríamos aquí y haríamos uno dos y tres y espérate que he quitado ese que no tenía que quitarlo y diréis ¿por qué no? porque así queda mucho más chulo lo veis que no le da ese toquecito y ahora madre mía cuando lleguemos más a la parte de arriba vais a fliparlo en colores entonces pondríamos este aquí y ahora vamos a hacer un pequeñito corte con toda esta decoración porque voy a perder mucho tiempo y llevamos ya 21 minutos vuelvo a seguir pues estamos nuevamente de vuelta y como podéis ver hemos terminado de ponerles esos toquecitos y de ¿y esto qué es? para que luego lo voy a contar ya vale pero lo vais a ver luego para que luego a la hora de ponerle el tejado coincida de ancho por aquí tanto por aquí hemos contado que desde esta punta hasta esta punta hay nueve ¿qué pasa? que desde aquí hasta aquí hay más de nueve entonces a la hora de ponerle el tejado no sería del todo simétrico entonces hay que contar nueve que sería desde aquí hasta aquí entonces estos laterales se quedaría como una pequeña terracita un pequeño balconcito tanto a un lado como al otro entonces ¿cómo rellenaríamos ya las paredes? una vez que tenemos ya las vigas entonces como toda la casita así en plan medieval se le pone la lana blanca diréis ¿por qué lana? porque es un material bastante fácil de conseguir ya que hay ovejas por todas partes y trasomas hay ovejas por todas partes ahora no hay ninguna ¿dónde están las ovejas? ahora no hay ninguna oveja me cago en el día si siempre hay ovejas por todas partes mira hay cerditos y ahora pues no se ve ninguna pero bueno las ovejas son fáciles de conseguir se generan en todos los biomas entonces no sería muy complicado de que encontrarais alguna ovejita la multiplicaseis y luego las hicieseis ¿cómo diríamos? la multiplicaseis y luego las trasquilaseis conforme se hacía una granja de ovejas entonces ¿se puede hacer con otros materiales? blancos sí pero le da ese toquecito rugoso como de piedra a mí no sé a mí siempre me gustó este material para hacer este tipo de casas y es muy fácil de conseguir también está el hormigón blanco pero es más difícil de conseguir yo que sé este material ya os digo que lo vais a encontrar muy pero que muy 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 fácil son ovejas o sea si es que al final son ovejitas entonces aquí pondríamos todo esto y ya veréis como está quedando de chulo tío está quedando impresionante chavales está quedando impresionante a ver esto lo pondríamos por aquí a ver a ver a ver esto sería también por acá y aquí hay que hacer un pequeño balconcito como hice en Pericolam a ver este es el que iría por aquí esto va con un balconcito que lo vamos a poner enseguida aquí iría así y esto iría como una puertecita así y acá esto se cierra perfecto y ahora aquí sería como una puertecita para salir al balconcito y aquí también otra puertecita para salir al balconcito entonces hay que cerrar todo esto a ver quiero terminar las paredes antes de meterme en el tejado donde haríamos otro pequeñito corte y quiero hacer también el balconcito vale que me quedaría lo tengo todos puestos a ver me he caído no pasa nada volvemos a subir y aún nos quedaría bastante de decoración entonces cerramos cerramos aquí perfecto aquí cerramos madre mía como que guapo queda esto luego desde lejos era un toquecito así entre casitas medievales de las ciudades de no tan 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 medieval sino de la época esta así en plan como te lo diríamos aquí 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 me falta algo claro me falta este más de la época no sé prehispana de esta colombiana de como se como se le llama es antes de Colón precolombina de estas no sé vale y este me ha faltado iría aquí y aquí perfecto esto también iría a la pared y y habríamos terminado entonces faltaría cerrar aquí ojo nos había faltado este y perfecto ahora pondríamos otro de madera aquí que cubriría todo lo que es esto y cerraríamos entonces vamos a hacer un pequeñito corte mientras lo ponemos y vuelvo enseguida pues ya pusimos toda la maderita y ahora vamos a hacer el balconcito que hemos hablado y es que esto aquí no me gusta mucho como queda entonces pondríamos tres y no sé si una más no va a ser demasiado entonces aquí pondríamos la madera a ver porque no se junta con esta debería de juntarse a ver con este ahí no ah vale porque la estoy poniendo aquí vale es en el de arriba para que le dé ese toquecito y aquí igual y aquí perfecto veis ahora aquí le da un toquecito un pequeño balcón quitaríamos esto pondríamos las vallas donde están las vallas aquí balones y toallas vallas donde vallas donde aquí le pondríamos aquí también aquí aquí y aquí para que le dé el balconcito aquí también pondríamos un tronco otro tronco y aquí pondríamos balcón 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 incluso aquí abajo a ver no sé si quedará bien así y si 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 se lo vamos a poner así que queda más chulo todavía y este y aquí también se le va a poner aquí para darle ese toquecito eh 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 madre mía cómo está quedando esto eh tiempo atmosférico despejado y a ver no me gusta cómo queda este ahí este sí que se va a quedar así a ver vale y este entonces sería igual sería quitar este de aquí y ponerle el toque pues perfecto guau está quedando madre mía espectacular espectacular aquí aquí pondríamos una vallita aquí pondríamos vallita 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 y sólo nos faltaría el tejado para hacer el tejado haríamos la primera fila aquí vale cubriríamos todo el perímetro desde aquí no 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 está mal veis la estoy poniendo mal menos mal que me acabo de dar cuenta porque así lo que haría sería como sacarla y no la quiero sacar lo que quiero es ir como metiéndola hacia adentro entonces en vez de darle a la parte de abajo le daríamos a la de arriba no entonces es a la de abajo le estaba dando vale es a la de abajo para qué veis porque ahora ya le da el toquecito como que se está veis metiendo hacia adentro entonces este iría aquí también tejado faltaría entonces una vez que ya hemos puesto esta haríamos también el toquecito para que desde abajo parezca que también sube y a ver y ahora aquí volveríamos a poner más entonces todo esto a ver todo esto aparte también por aquí habría que poner todo el perímetro rodeado que lo vamos a poner lo que pasa es que esto me va a ocupar mucho espacio de hecho llevamos ya 29 minutos de vídeo aunque no sé si os lo creéis pero llevo dos horas y media para grabar esto todos estos cortes que hemos hecho bueno aparte he ido a beber agua o sea me he levantado también un par de veces no he estado de las dos horas y media aquí del tirón aunque sí pero que vamos me refiero de que me he hecho unas levantaditas mínimas a ver estoy aquí aquí estoy así y estoy aquí perfecto entonces vamos a hacer otro pequeñito corte para poner el tejado porque de verdad que esto es largo estos vídeos de construcción presiento que van a ser largos porque esta casita era muy sencillita que tampoco os creáis que es muy complicada y aún me falta decoración entonces vamos a hacer otro pequeñito corte a ver esto no ha quedado bien ¿por qué no has quedado bien? porque no lo has puesto aquí a ver por lo menos vamos a hacerle una filica para que veáis la dinámica y luego ya fuera de cámara o sea fuera de cámara no hago un corte y lo hago el resto para que lo veáis porque no lo has puesto ahora y ahora este está mal ponemos todo madre mía y esta casa la hice en supervivencia 100% en Pericolán os invito a que os paséis y la veáis pero esta casa como os digo la hice 100% en supervivencia y en Pericolán entonces vamos a hacer un pequeñito corte y levantamos todo el tejado y ya nos metemos de lleno en la decoración así que no os vayáis que volvemos enseguida pues chicos tejado terminado y es que no diréis que me ha quedado guapísimo y ha sido como hemos empezado vale sería haciendo escaleritas luego por dentro se le va haciendo la contra para que luego por dentro como veis también le dé el toquecito escalera como que va hacia arriba entonces ahora le pondríamos los cristales aquí en la frontal hemos dejado lo que es la entradita para en vez de hacer también escalerita para que luego por fuera veis que le dé como la parte principal de la casa entonces le ponemos todos los cristales que faltan que todavía faltaba alguno este iría aquí este iría allá cristalitos todo esto cristal que se quede bien iluminado le ponemos el cristal perfecto diréis blanco pues el que queráis también se le puede a ver el negro igual le da un toquecito más chulo o un gris oscuro o el negro vamos a probar el negro a ver lo mejor como esto es blanco oye pues el negro le da me gusta más como queda el negro ¿no? sí le vamos a poner el negro entonces ahora voy a cambiar ese que hemos puesto y le damos todo negro porque yo creo que queda más chulo entonces aquí arriba ¿qué vamos a poner? pues ahora haremos la decoración madre mía se está alargando esto más y aún así yo creo que lo estoy controlando bastante bien los tiempos eso sí llevo ya tres horas aquí con el vídeo liado madre mía empecé a grabarlo no es broma a las 10 de la noche y es ya la una o sea es exagerado a ver la una de la mañana yo aquí grabando esto estamos locos o qué pasa todo para mis suscriptores me lo han pedido y yo pues lo hago a ver le damos el toquecito del negro ahí di a la puerta este de aquí hay que cambiarlo que lo hayamos puesto blanco lo ponemos en negro y aquí faltaría estos de aquí cambiamos este y este por el cristalito negro perfecto y creo que quedarían estos de aquí a ver este este y este para quien no lo sepa con pico con toque de seda podríamos coger mira ahí está el cristal sin romperlo si por lo que sea nos equivocamos a la hora de poner no me digáis que no ha quedado esto impresionante pero vamos no lo siguiente entonces aquí más toquecitos esto iría así y luego aquí iría así ¿para qué? para ahora poner la puerta ¿y qué puerta vamos a poner? pues a mí me gustaría pues esta puerta la misma del mismo roble ¿por qué? porque como podéis ver me permite ver desde fuera si hay algún zombi en la puerta o algún enemiguillo pues me gusta verlo entonces aquí haríamos lo mismo en la planta de arriba pondríamos aquí una de roble doble ahí estamos y aquí una de roble doble aquí volvemos a poner la lana blanca ¿dónde estaba la lana? ahora lo malo es ¿dónde estaba la lana? estaba aquí o aquí creo que estaría aquí aquí la lana blanca la cambiamos por la losa y tapamos aquí y aquí y tapamos aquí y acá madre mía no diréis que no ha quedado esto chulo bueno entonces ahora de decoración ¿qué nos faltaría? una casa de Minecraft para que esté 100% a full operativa quitamos esto entonces tendríamos los cofres tendríamos la sala de encantamientos aquí dos cofrecitos más entonces decoración pues venga vamos a ponerle aquí le podemos poner por ejemplo al lado justo al lado de los cofres le podemos poner los hornos entonces ¿dónde están los hornos? aquí aquí podríamos poner todos los hornos aquí toda una columna de hornos tanto a un lado como al otro entonces conforme entres puedes poner los hornos y dejar los materiales y que se quede trabajando el horno mientras haces otras cosas encantas y tal luego aquí esto se queda un poquito insípido ¿qué le podríamos poner más? pues sí pues le podríamos poner los portastandartes entonces le podríamos poner por ejemplo dos en vez de tantos a ver no este habría que quitarlo ahí se quita perfecto y los vestiríamos pues le pondríamos por ejemplo ¿dónde están? con hierro le pondríamos aquí le pondríamos un casco de hierro le pondríamos por aquí entonces este sería ¿cómo era? ¿cómo se hacía? había que hacer shift si es que esto no me acordaba que esto se hacía así entonces ponemos este entonces ahora nos acercamos con shift le damos postura no no era postura a ver venga vamos ahora a la tercera la vencida postura no es postura es ahora equipar y aquí equipar le doy más cerca y equipar le doy más cerca y equipar me faltaría los pantalones ¿dónde está? unos pantalones de hierro y diréis ¿por qué de hierro en vez de diamante? pues porque a ver voy a ponerle a unos maniquís de diamante vamos a ponerle el hierro y ya bastante que se matan a ver y aquí y me faltaría las grebas aquí los botas postura no ya le he cambiado la postura ahora me va a hacer todas las posturas hasta llegar a la primera que no me acuerdo ni cual era a ver esta vale perfecto en la básica no quiero postura quiero equipar y me faltaría la espadita una espadita que corte y no precisamente a ver una de hierro y aquí les pondríamos una espada aquí y a ver y otra espadita bueno pues esto ya sigue avanzando y aquí iría a la zona de pociones entonces la zona de pociones habría que poner mesa de pociones ¿dónde estás? aquí la pondríamos luego un yunque también hay que poner sí o sí por algún sitio y luego a mí la mesa de pociones me gusta que esté en el mismo ladrillo este a ver si lo veo puede ser que esté aquí el ladrillo infernal a ver lo cambio por la escalera entonces a mí siempre la zona de pociones me gusta a ver lo vamos a poner a ver aquí iría uno y se quedaría dos y dos podemos ponerlo aquí y luego dos cofrecitos más a ver dónde estás cambiamos la madera por dos cofres dónde están los cofres aquí y la madera por los cofres y diréis ¿y por qué pones cofres aquí? porque aquí iría las pociones por ejemplo ¿ves? esto es la zona de pociones entonces aquí pondríamos pues pociones ¿qué vamos a poner en la zona de pociones? entonces aquí podríamos poner ¿dónde estás? aquí quitamos los cofres y podríamos poner por ejemplo aquí lo que hay pues aquí irían las pociones de fuerza escribiríamos ¿eh? ¿por qué no me ha dejado escribir? a ver ¿por qué no me dejas escribir? a ver no, si voy a poner aquí madre mía las estoy liando a ver las quitamos quitamos todas y ahora aquí le damos y ahora se abre pondríamos por ejemplo fuerza 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 dios como se nota que llevo el móvil petado velocidad en fin lo habéis pillado ¿no? no hace falta a ver ya está aquí podríamos poner pues todas las pociones que hay aquí dentro de velocidad de fuerza ignífuga ignífuga ya ignífuga esto llevaría acento ignífuga vale pero no, 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 no hay que poner el acento si lleva acento ignífuga vale ahora sí en fin lo habéis pillado aquí pondríamos todo lo que las pociones que llevaría vale y esto sería la zona de pociones esto como se queda un poquito triste pues le vamos a poner un cuadrito a ver aquí cogemos y le ponemos un cuadrito y le hacemos así demasiado grande demasiado grande demasiado grande bueno cubriría todo pero es que no me gusta y aquí por ejemplo uno más pequeñito no a ver y si le doy aquí no y si le doy acá aquí pondríamos uno y aquí no me deja poner más vale es que no queda simétrico del todo ese se puede quedar así y aquí tendríamos los cofres lo más importante ya lo tendríamos que es zona de pociones vale zona de encantamientos zona de cofres y ahora aquí diríais ya pero y si tenemos que reparar algo pues pondríamos aquí este y luego el otro lo pondríamos aquí que quede simétrico veis ya tendríamos también para reparar cositas esta zona se ha quedado ya muy útil y en la zona de arriba ¿qué pondríamos? pues pondríamos pues podríamos poner por ejemplo aquí por cierto aquí no he puesto puerta aquí lo principal es poner ahora una puertecita que vamos a ponerle esta que me gusta como os acabo de decir a ver pondríamos esta puerta y aquí los troncos ya no estoy controlando el tiempo estoy a punto de terminar el vídeo espero que os esté gustando y que os esté siendo de utilidad aquí pondríamos esto entonces aquí conforme subiríamos podríamos poner aquí nuestro dormitorio principal separado con una pared entonces esta os la voy a dejar a vosotros o a ver a ver es que se puede decorar vamos a hacerlo vamos a hacer nuestro dormitorio principal aquí en este lado por ejemplo y en el otro pues una mesa incluso se puede poner una chimenea ¿dónde está la cama? lo principal aquí están las camas ¿de qué color la vamos a poner? pues roja roja mismo pondríamos una cama aquí y aquí diréis ¿y por qué? a ver no está quedando simétrico del todo ¿por qué? a ver porque sería triple quitamos este sería una cama triple bueno pues una pedazo de cama triple o una camita doble así tan cual una camita normal para ti como auténtico crack que eres y ahora pondríamos la escalera otra vez ¿dónde están las escaleras? aquí y a ver quitaríamos esto ¿y por qué la escalera ahora? porque esto iría así tachan a ver no queda queda muy bien no queda bien no queda bien uff no me gusta como queda no no me gusta como queda entonces esto lo quito y lo que le voy a poner es con losa lo voy a poner con losa menos en las esquinas que iría una cosita ¿dónde está la losa? aquí losa losa así yucheri macha ozo tu pego aquí iría con losas esto sí ahora sí ¿ves? y aquí iría mi camita oh 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 que guay del paraguay aquí y entonces este 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 y este ahora pondríamos aquí aquí y serían las típicas camas medievales estas que tenían ¿no? como cortinillas así y ahí este y este ahora aquí pondríamos losa y cerraríamos la cama no diréis que no está quedando espectacular todo decoración todo chulo y aquí perfecto iluminación pues podríamos poner como la planta de abajo en las ventanas y aquí y aquí ¿ves? y se queda iluminadillo y luego al lado de la cama siempre pues se le pone pues alguna cosita en sí de decoración le podemos poner por ejemplo un jarroncito no me acuerdo dónde estás aquí le podemos poner un jarroncito y alguna flor alguna flor chula le podemos poner un rosal que eso sé que no sé vamos a ponerle un rosalcito aquí le quitamos esto y le ponemos aquí y no me deja poner el rosal vale pues si no me deja poner el rosal vamos a poner este por ejemplo este si que me dejas si oh my god que bonito queda queda wow genial madre mía no diréis que no está quedando esto espectacular pues ahí iría mi habitación y luego aquí podríamos poner por ejemplo la zona de un sofá y como se hacía el sofá pues el sofá se hacía con escalera a ver la he vuelto a quitar madre mía yo no sé lo que hago es que tengo sueño es que ya es la una y pico de la mañana hemos empezado a las 10 de la noche ojo and craft si no me dejas un buen like después de a ver aquí pondríamos esto así y aquí pondríamos ahí está se quita y a ver y este igual lo pondríamos aquí quitamos y ahí iría con un sofá un poco grande la verdad que ha quedado un poco bastante grande pero bueno a ver esto por qué lo ponemos no quiero ponerlo y luego aquí iría pues la mesa entonces para la mesa pondríamos a ver si me acuerdo cómo se hacían y si no sabes cómo se hace una mesa pues claro pues hice un tutorial de mesas yo a ver esto iría así no ves ya ya no la he puesto bien no a ver a ver a ver esta es la que iría aquí a ver cómo iría así ahora sí ¿por qué ahora sí? porque antes no la había puesto bien porque ahora puedo poner este y aquí iría la mesa las sillas estoy por hacer cuánto llevo de vídeo 46 voy a hacer un pequeñito corte termino la decoración y vuelvo enseguida pues ya estoy de vuelta hemos terminado la decoración hemos puesto la mesa las sillas el sofá lo hemos recortado un poquito le hemos hecho unas dimensiones más digamos razonable no tan grande ahí hemos puesto dos guardianes y recordad que aquí estaba mi cama vamos a bajar recordamos cómo estaba la planta de abajo una zona de cofres otra zona de cofres con sus hornos aquí la zona de encantamiento dos cofrecitos más los yunque dos estandarte más de decoración aquí un cuadro que no me llega a convencer del todo pero bueno si ya poned el que queráis vosotros aquí la zona de pociones con dos cofrecitos más para poner vuestras pociones salimos hacemos una vista por fuera que ha quedado la verdad que ha quedado espectacular wow madre mía cómo ha quedado esto la casa del lago me la pediste Suncraft aquí la tienes la voy a enseñar desde todos los puntos de vista os he enseñado cómo se hace os he contado los bloques delante de vosotros para que sepáis ponerla y nos vamos a cambiar la vista para poder despedir el vídeo en condiciones y chicos espero que esta serie que os guste que me pidáis más construcciones y si las pedís las tendréis de hecho no sé si os habéis fijado en una cierta torre que hay por ahí detrás voy madre mía madre mía no adelanto nada esa torre tiene su historia Infurius la sabe y a ver y yo a ver quito el tiempo despejado perfecto y aquí con esta pedazo de construcción vamos a despedir el vídeo y nada espero que os haya gustado que Uncraft hayas quedado satisfecho el resto de suscriptores o gente nueva que llega al canal se suscriba si os ha gustado porque no le dais hasta un buen like así que chicos compartir darle like suscribiros hablar de mí a vuestros amigos y nos vemos en el siguiente vídeo de construcción hasta luego